Ya, ya, ya... A ver... ¿Qué p*** te pasó? ¿Qué p*** te pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Eh... Estaba trabajando... Literalmente iba a dormir... Pero yo no me puedo dormir por la intriga ¿Estás trabajando? Sí... ¿Cómo así, señorita? Mi primera charla ¿Usted trabaja? Bueno, sí... Dibujo Ay, ¿por eso no podía saber? Es que me iba a llegar a dormir No te pases de rata, ¿eh? Tú estabas en una fiesta, ¿verdad? O sea, te has ido al baño, ¿verdad? No, porque te estaría escuchando en fondo Pero... ¿Tú trabajas? Imposible Sí, de verdad... Me sería hecha mierda ¡Wow! Bueno, ¿qué pasó? Este... ¿Tú tendrías problema de quedarte sola en el Airbnb? Sí, mucho ¿De luna al 10? ¿De luna al 10? ¿De luna al 10? ¿Qué pasó? Te estoy preguntando, ¿no? Un 8 ¿8? ¡Ah! Yo pensé que era un 10, entonces todo bien No, me he parido 10, 10 ¿Te importaría quedarte 5 días en el Airbnb? Sola Pues esperándome, pues ¿Cómo así? ¿Cómo así? Pues esperándome Pues no, no, sí me importaría ¿Del 1 al 10, cuánto? 10 ¿Y 3 días? ¿Qué pasó, Zen? Te estoy preguntando, mamá Igual, 10 Oye, ¿tú puedes cancelar tu vuelo o no? No ¿Y compraste de qué día a qué día? De 13 al 17, como tú me dijiste, tal cual ¿Y ya pagaste el Airbnb o se puede cancelar? Ya no pagué ¿Y no se puede reembolzar? Medellín Me siento muy mal Me siento muy mal Ay, ajá Tengo fiebre ¿Qué pasó? No, pues me picó el abejorro del dengue No te lo crees ni tú ¿Qué coño pasó? Claro Es la historia resumida Mira, aquí el chat pone que se enamoró ¿Qué pasó? Te culaste, quieres pasar el 14 No, WTF ¿Quién me hizo eso? No sé, estoy leyendo el chat ¿Entonces qué pasó? ¿Cómo así? Yo, nunca me enamoro No, pero te viene ya ¿Ah? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntame Ah, tal vez que me dio dengue Yo quiero dar dengue, cabrón Dime la verdad Me dio dengue ¿Y justo el 15 puedo viajar? Ay, ajá Ay, ajá ¿Qué significa, ay, ajá? Ay, ajá Ay, ajá Ay, ajá Ay, ajá Todos mienten ¿Ves por qué no fui pa' Perú? Oye, pero era pa' mi... Era para mis premios Eres bien mala tú ¿Por qué no hacía mis premios? Porque ya me ibas a hacer la misma Nada No, porque yo... Y esta vez... Esta vez confié Y nada, todos iguales Oye, tenés bien exagerado también, ¿ah? Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Son chinos y amén Nada, que... Que de la nada, pues, me picó el abejorlo del dengue Ah, ya El mosquito del dengue El mosquito del dengue Y me está dando piedra, María El dengue dura dos años, dice Jejeje Jejeje Qué triste situación Pero bueno, te prometo que el próximo año, si nos vemos Sí Sí, cómo es Sí, 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 sí O sea, te lo juro Te lo prometo Bueno, sí Sí, sí, ya está todo pagado, sí, por Dios No, ya sé ya, pero... Pues igual Es un buen Airbnb Tiene buena vista Tómalo con unas vacaciones Sí, pero a mí qué coño me sirve para ir sola imbécil Me quedo en mi puta casa No, pero tú dijiste que conoces gente de allí No, no conozco a nadie, bro ¿En serio? Si tú me dijiste Ay, veo quién me va a recoger al aeropuerto Lo dijiste Bueno... ¿Qué es? El crudis ¿En serio crees que no voy a ir? Solamente te estaba probando para ver si realmente crees que soy un cagón Sí, sí, sí te creo No, madre, entonces ya no voy, ¿no? No, mentira, mentira, sí, sí, ves, ves, ves Es que no sé, me hizo dudar en el chat O sea, es que entero por lo que me dijeron No, ya no va a ir ¿Cómo? ¿Cómo que no? Y se me hizo muy raro, no sé por qué Porque fue el primer challenge y dijo que iba a ir Entonces dije, what the fuck? No sé ¿El chale va a ir? Pues eso dijo en su directo, ¿no? Ah, bueno, pero... Si David no me ha dicho nada Ah, bueno... A mí no me ha dicho nada No, no, no... Ya debería hacer su pasaje si quiere ir Si no le va a costar un poco para acá, ¿no? Sí Yo por eso creo que no va a ir Igual... No sé dónde se quedaría porque en el Serbio a mí no entra No, eso lo pago Bueno, dos minutos, papá Ni en pedo, no hay manera ¿Por qué no? Claro Bueno ¿Qué estás haciendo ahorita? Hablando contigo, pues, ¿qué más? Ay, guay, pero ¿dónde coño estás? ¿Qué haces? No sé, desarrollame Ahorita estoy sentado en una silla en mi cuarto de hotel mientras tengo en mi pantalla de televisión los noticieros que dicen Cooperación entre Brasil y China para producir más alimentos ¡Wow! Increíble Interesante 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 Pero a todo esto, ¿estás emocionada o no? ¿O te vale verga? Mira, si me valiese verga no te hubiese llamado para confirmar si ibas o no, cabrón ¿Pero qué? O sea, ¿me crees tan cago? ¿En serio? No sé, no sé, siento que me puedes vertear en cualquier momento Mira, yo jamás, escúchame, jamás en la vida voy a dejar a un amigo o a una amiga plantada Y menos por esos motivos que el chat le está poniendo No, no, no Y menos por los motivos que el chat le está poniendo Así sean verdades ¿Cómo? Así sean verdades O sea, en el caso Aéa Aéa Pone el chat aéa Ese chales piensa que su pasaje es nomás conchudazo Me imagino que cuando el chales le está diciendo voy a ir Está considerando su pasaje y no en lo que cuesta quedarse, ¿no? ¡Conchudazo ese señor! ¿No? Gente, ¿es verdad? A ver, cuéntenme Yo creo que sí Pone confirmó Confirmo Confirmo, ¿no? Gente, cien por ciento Dese chales que piensan que es barato Oye, nos ha sacado cariño, ¿eh? ¿no? Sí, está cariñoso Pero, creo que es mejor que yo lo encontré La verdad sí está bonito Pero la zona está buena No, sí, la zona está muy buena O sea, por eso también lo caro Por la zona No, 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 no No, 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 no Hacemos tres cosas No, 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 no A las diez a horas Vale, vale Tienes que darme ejemplo, papá ¿Cómo? Que tienes que dar un ejemplo, papá. ¿De qué? Bueno, lo que suelen hacer los papás, ¿no? Dar un buen ejemplo. Bueno, entonces te quedas una idea mía. No, no, no. Ya no quiero que me des ejemplo. No, porque si vas a conocer a tu tío Luchito, ese tío Luchito, ese tío Luchito, ese tío es bien travieso, ¿eh? ¿Quieres mi tío Luchito? Huesco. ¿Quieres mi tío Luchito? Tu tío Lucho es. Ese es el tío Lucho que me quiere des... este... Mandaron por el camino del pecado, del placer, el... todo lo impuro. Buah, yo me voy a pegar una cagada de culpa. ¿Qué? Bastante divertido. El tío Lucho. El tío Lucho. El tío Lucho, ay, es mi tío Huesco. Sí. Yo tengo familia. Me dijo que me va a llenar un yate lleno de... de colombianas. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Este año cumplo veinte. Bueno, ella es una señora de veinte años, ¿no? Guay, es que señora. ¿Qué te pasa? Una señora de veinte años. Uy, 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 respeta. Señora de veinte años. Una guaguita de veinte años. Una guagua. Guaguita de veinte años. Emi, cuida a pa de las chinguin guenchonas para que a mano... ¿Qué tal la de ti, pero? Ah, tú sabes que en mi directo yo estaba súper tranquila y de repente me volvieron a decir, es que no pueden decirme que estás cancelando el vuelo, que vienes el quince, y yo estoy... Y yo creo que todo lo que me dicen, entonces claro, me dicen eso, entonces como, ¿cómo? Y miré y ni siquiera estabas en directo, pero bueno, me paso por tus videos. Ah, ok. Ya no han troleado. O sea, puede ser que se cancele el vuelo y tal, pero no creo, ¿no? Sí. O sea... No, no. No, de verdad. O sea, ya cosas ajenas a mí, obviamente. Yo voy a ir, obviamente, al aeropuerto. Bueno, te quiero ver una foto en el aeropuerto. De... Sí, de Perú. O sea, no, cuando estés en el aeropuerto quiero ver una foto. Ahí. Ah, ¿por qué no me vas a creer? No sé si te creo, es, es para saber cómo estás, se te está yendo viendo el aeropuerto. Qué mal, ¿eh? Sí, 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 sí. Ay, no, eso es un trauma, ¿eh? A la madre, como flaca loca. Sí, ¿no? Flacita loca. Con tan solo 20 años, ¿eh? Locas, ¿eh? Una guaguita de 20 años. Es que a uno le toca aprender. No. No. Hasta la risa la tiene igual. Ja. Toxicaza. Yo no te conocía bien así de tóxica. No, no, yo no soy tóxica, pero... Pues tampoco, bueno, no, no, no soy tóxica. No creería. No, yo sé chill, yo sé chill. Es más, vamos a hacer una predicción, gente. Predicción ahora mismo. Llego o no llego a Colombia? Apuestas. El día que tengo que llegar, ¿no? Obviamente. Tóxica. O sea, llego o no llego el 3 a Colombia? Ahí está mejor. Intoxicaza. No. No sé ni cucas. Intoxicaz. No, yo soy 30. Soy full pizza love. No. Ya me apago su pasaje. ¿Quién va a apagar su pasaje? Se... 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 No se puede hacer. Ah, claro, porque... Claro. Porque luego dirás otra Predic y se tiene que cancelar. Es que ya no hay otra, pues. ¿Por qué a el 13 ya está mañana? Es mañana el 13. La puta madre. ¿Qué? No, es pasado. No, es pasado Es mañana, porque ya estamos 12 Bueno, sí, mañana ¿Mañana nos vamos a ver? Sí ¡Wow! ¿Puedes creer? Sí O sea, sí, literal ¿Qué dice? Chávez me acaba de decir Apá, avísame para comprar el pasaje ¿Y dónde te vas? Al final se te dijo Sí Está viendo el directo, el burrazo seguro Le estoy preguntando ¿Y dónde te vas a quedar cojudo? Si no me dice nada Ya se acabó de poner bien a mí Lo último que me decía era Voy a ver Voy a ver si me alcanza Y nunca me decía así Era como que No sé, voy a ver qué hago Sí, pero no sé Y ya falta que Un día para el 13 Le vas a costar como 700 o 800 dólares el pasaje Lo dejaste sin plata De tanto llevarlo de día en tu viaje Literal No, igual Igual hay pasaje que yo le compro yo En la casa del tío Lucho Dice ¡Jajaja! Ese está loco Ese está loco Estás cagado ¿Quién es la casa del tío Lucho? Ah, vale Se quiere quedar en la casa del huesco Ese colchudo Estaba tan nervioso Que al papá de ella le dijiste el miércoles Pero me voy el miércoles Porque soy Hoy mamerto Ah, no El martes El miércoles es el 14 Este va a estar nervioso Que va a estar nervioso Yo Tú has visto mi Tú has visto el puñetazo Que he metido En el mall Yo fui a eso Yo fui a ese De tirar puñetes Ese coso Para medir tu fuerza Rompí la huevada Tuvieron que venir Los técnicos Para arreglarlo Dijo Puta madre Nos cagaste el negocio ¿Por qué eres tan fuerte? Bueno ¿Qué quieres que haga? Yo soy serrano Soy recio No, pero fuera de bromas Rompí el récord Tres veces O sea Rompí el récord Luego Volví a romper Mi propio récord Y luego Volví a romper Mi propio récord ¿Por qué? Porque soy un concha sumario Un concha sumario De causa Yo soy un concha De hecho Ese video Le tienen que mostrar A Ibai Para la velada Para que vean Lo duro que pego Cuatro veces Es más Y luego Volví A romper Mi propio récord Por tercera vez Y soy un concha sumario Oye Una pregunta Ahorita que estoy viendo Tu directo ¿Por qué a veces Se ve como azul de foco? Por la tele Oh ya ¿Parecía un filtro? Yo le he que cubre No De hecho Está el clip ¿Por qué? ¿Por qué? Pasan cosas chelenas Hacen clip Hacen clipa huevada De argia Ignora a Zayn Y se resiente Estás pendejo ¿Por qué no hace hueve de bit De mis mejores puñetazos? Zayn rompe la máquina Cuatro veces El récord Del golpe Al popo ¿Por qué no hay ningún video De eso? Voy a empezar a cerrar canales De los cliperos Duerman a los noveleros Pura huevada No es más clipera Si hay clip No lo veo A mí me parece Puro tipo Puro video de novelero Nomás Zayn conoce Al padre de Deargia Zayn imita a Deargia Y ella casi se cae ¿Dónde está el video Donde reviento La máquina Con tremendos puñetazos? De alza ¿De dónde es? De Paraguay ¿Cómo que? ¿Qué? Nada Me parece el meme ese Del oso Así no Como Tú sabes En mi rubis Siempre Lobo solitario Aú 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 Lobo solitario Toda la vida Es que Un lobo Siempre Defiende A su manada Aú Entonces por eso No defiende A mí Achele De hecho es solitario Porque abandonó A sus hijos ¿Sabes? No Bueno Es muy canon Alain Israel El chale dice Mentí Donde sea Me alquilo Un depa En el poblado O en el sofá ¿Cómo? En el sofá ¿En el sofá? ¿Qué sofá? Dónde se